Tú, 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 tú Déjame que te cuente el inmenio Déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente el inmenso Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se me seque un sueño El viejo puente del río y la Alameda Casmines en el vero y roces en la cara La airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y en su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda y menudo piedra Lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la grita de la brisa del río Y al tiempo la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente el inmenso Ay deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Las miras de la alizura que era la flor de canela Adornada por jardines malizando su hermosura Alcombras de nuevo el puente y en balanas la Alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que jazmín es cero Cero y rosas en la cara A losa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y en su paso dejaba Aromas de pintura que el pecho llevaban A losa caminaba la flor de canela Y recuerda que el río acompasará su maravillaje Y recuerda que el río acompasará su maravillaje Incluso el Tabo de不 Dzien